Esta semana, dos dogos argentinos asesinaron en Córdoba a un adolescente de 15 años. Salimos a la calle a preguntarle a los tucumanos de qué depende la peligrosidad del animal. Tengo amigos y familiares que te dieron pitbull y dogos y no necesariamente eran violentos. Si son brutos, es una cuestión también del tamaño y cómo son los animales en sí, digamos, pero en cuestión de lo que es peligrosidad, para mí es una cuestión de crianza, ¿no? Si el dueño lo está tratando muy mal al perro, el perro se va a comportar muy mal con cualquier persona y se va a poner nervioso y lo va a tratar a cualquiera que pase. Hay una ignorancia respecto a eso, digamos, y creo que como la ignorancia o el poco cuidado que se tiene, como diciendo, bueno, es un perro, ya está, a los perros le hace frío, a los perros, no sé, hay que llevar al veterinario. Hay mucha campaña respecto al, bueno, adoptá, 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 pero no mucha, bueno, así debería tener un perro de esta forma correcta, digamos. Uno convive con ella constantemente, con caricia, y no, no, no creen que haya problemas de peligrosidad. Ningún tipo animal domesticado, humanizado, sí, se lo trata bien. Los animales al ser tan peligrosos, porque es una raza muy peligrosa, tiene traba de mandíbula, lo que significa que es difícil que un animal de estas características suelte a su presa. Estas razas son modificadas genéticamente, creo que las hace más competentes para la policía, el ejército, y no para uso doméstico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!